qué tal sabanduchis gamer ya estamos en otro blog de gamer mex y es momento de ver lo que nos recomienda el club recuerda vernos y vámonos con el tema del día de hoy y aquí iniciamos chavos vamos para allá bienvenidos bandita yo soy poder latino y pues bueno este es un blog por partida doble digo por partida doble porque es una recomendación el lugar de vacaciones a un lado de una pequeña anécdota no les voy a recomendar yo algo que en la zona donde yo vivo me queda súper súper cerca relativamente nos hablando de hora y media más o menos parte de horas dependiendo el tráfico y el modo en el que te dirijas hacia ese lugar pero nada más y nada menos de una playa que se llama chachalacas aquí en el golfo de méxico en veracruz obviamente hace algunos años este con mi pareja con una patrona fuimos para para allá no fue como que en planeado planeado así como que vamos a hacer eso no lo simple y sencillamente fue como que vamos un día un día por plan y este pero vamos preparado por si dado caso nos llegamos a quedar un día en la preocupación era más que nada este y sigue siendo no porque pues tenemos mascotas en ese tiempo teníamos tenemos dos bueno teníamos dos porque tenemos tres no entonces es la preocupación era esa de que pues bueno vamos a pensarlo vamos a ver por qué se van a quedar solos de los perros entonces pues quiénes van a dar de cenar sacarlos al baño y pues bueno en fin entonces resulta que nos fuimos con ese de pues vamos y venimos nos vamos estamos en un rato comemos a la playita y chinas o mañana regresamos la sorpresa no decidimos quedarnos rentamos es una habitación de hotel este la habitación del hotel fue en el mismo lugar donde comimos y desayunamos al día siguiente si bien no es un hotel de cinco estrellas que de hecho creo que hay no hay hoteles de cinco estrellas la verdad no yo creo que de tres para abajo tres estrellas para abajo este este yo creo que debe haber sido un dos estrellas más menos hasta una pero bueno no estaba mal pero tampoco estaba así como que tan chingón no si tenía por ahí sus los pequeños grandes detalles pero la historia necesaria la historia es de que ya esté en el atardecer en síntesis decidimos agarrar camino a orilla de playa y ahí nos fuimos caminando y pues ya sabes recogiendo conchitas viendo que esto es lo que nos tomamos por ahí en unas fotos hay como una especie de son unos bloques que pusieron de concreto grandes y si formaron unos pequeños no sé si sea el término correcto pero vamos a ponerle ese término unos pequeños arrecifes ahí este entonces pues ahí encontramos algunos este animalitos acuáticos muy curiosos creo que estas son unas cositas que se llaman erizos obviamente así como que bolitas con piquitos en fin con cositas curiosas esta parte es muy chingona pero también de mucho cuidado porque como se hizo esta parte que les comentaba como tipo recife que es las conchitas pegadas en la madres en las piedras porque hay mucha piedra y aparte las piedras estas de concreto que pusieron este pues hace como que el camino un poquito más complejo y debes tener cuidado porque si te puedes cortar o sea te resbalas ahí puntasísima y cortada que te haces no porque hay que tener muchísimo cuidado en fin que seguimos caminando de no sé caminando en distancia lo desconozco en tiempo pues yo creo que nos habíamos aventado unos 30 minutos si acaso este 40 lo curioso es de que caminamos lento íbamos caminando pero lento porque íbamos que recogiendo chingaderitas de acá y mira un pinche cagrejo que pasó corriendo y ay mira otro y pendejeando no resulta que llegó un punto en el que vimos que ya estaba medio pinche oscuro dijimos no ya vamos nos regreso al hotel y pues a la chingada no pues ahí vamos en putiza para el hotel íbamos caminando a paso apresurado se nos hizo de noche obviamente al ser playa pues está totalmente oscuro porque pues no había alumbrado público pues no mames no este se nos hizo el regreso se nos hizo eterno o sea nosotros caminamos lento de ida y el regreso por más apresurado que metimos el paso se nos hizo eterno el regreso y andamos y como que no creo que ya es aquí ya es aquí pues estaba todo oscuro y no no aquí no es más adelante porque ya nos pasamos estamos ya hasta con esa pinche preocupación de que ya a lo mejor ya se nos habíamos pasado pero no este después de quién sabe cuánto tiempo pues llegamos al hotel y pues bueno ya nos a descansar para el día siguiente este y pues bueno esa es la anécdota este me prolongó un poquito pero bueno les recomiendo que vean esa playa si buscan vacacionar en un lugar tampoco muy caro está está muy chingón la pasas este 22 pero si busquen busquen muy bien en qué hotel quedarse nosotros decidimos en ese por pues porque era donde estábamos ahí cercano a la cercanía dijimos ya para que lo buscamos aquí nos quedamos pero este yo creo que si hubiéramos encontrado algo mejor pero bueno ahora sí que esa es mi única recomendación para comer yo creo que cualquier lugar de ahí está muy chingón lo único detalle es el hotel busquen uno que sí que existe 22 pero bueno bandita yo soy poder latino nos vamos a la siguiente pues qué tal sabanduchis gamer yo soy y dracón y te voy a conectar una anécdota que tuve de vacaciones de semana santa he tenido varias una mala una medio triste medio tonta medio absurda y otra un poquito más divertida que también estaba medio chipillo te comento la primera fuimos un balneario en el cual mi papá pues sabía nadar bastante bien aprendido desde un niño sabía hasta bucear se quedaba minutos debajo del agua y era fantástico a nosotros nos llevaba yo era niño bueno el niño tendría como 11 12 años y pues estábamos con mi mamá al lado de la alberca nos gustaba irnos por toda la horita de la alberca este aunque fuera profundo pero no nos soltábamos de la orilla para no 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 irnos a lo hondo no ahogarnos no sabíamos nadar también en esa época estábamos apenas aprendiendo y pues bueno ya la parte de finalización del bañario porque cerraban como las 6 de la tarde eran como las 5 y media 5 y llegó un niño de la nada llegó corriendo bien emocionado así como de yo técnicamente de mi edad igual 11 12 años y llegó como loquito y fue un levantó las patitas y se aventó a la alberca sin supervisar y sus papás sin fijarse para nada de que si estaba hondo y no y que crees si estaba hondo al menos de profundidad para un niño de esa edad era como 2 metros 1 80 2 metros más o menos de profundidad y el chico se aventó se aventó su clavado y sopas ya no más vimos cómo empezó a aventar agua se se primero tardó en subir y cuando subió aumentaba agua y toda la gente gritando y todo eso ya tienen a su salvador o sea mi papá y como se ve nadar nada más agarró lo aventaba hacia arriba vi como lo aventaba hacia arriba el chico daba como un salto en el alberca en el agua y volvía a caer y otra vez porque eso y le expliqué yo le pregunté a mi papá ya como pudieron llegó el salvavidas también se aventó lo sacaron entre los dos y le dijimos a mi papá porque aventaste al niño nuevo porque es eso dice es que si lo agarro me agarra del pelo nos vamos a ahogar los dos y pues este es una forma de sacarlo y por eso los salvavidas traen traen su como aleta para que los que están ahogando se agarren de la aleta y no de salvavidas y lo dejen nadar con facilidad y lo vayan arrastrando yo vaya y pues bueno es una anécdota que pues tiene tuve que aprender en ese momento y entender que aventarme en un balneario tiene que tener sus precauciones y los papás también cuidar a sus hijos de que pues no 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 es es un lugar de diversión pero pues también teniendo sus propias propias precauciones así que es la primera anécdota la segunda rápidamente fundia que estaba terminado con una novia estaba muy chiquil en vacaciones de semana santa que me invitaron a este ir a la cuernavaca y fuimos un primo un amigo mi hermano poder latino y un servilleta agarramos un carro que yo había acabado de comprar mi primo y dijimos pues vámonos y nos fuimos sobre la autopista pasaron también algunos detallitos que serían extra y nos fuimos allá y fuimos a la casa de un tío que es una comida asada en ese momento y no la pasamos bien porque tiene una alberca igual ahí en el sol ya saben con la vaca la ciudad de la primavera con calor jugamos ping pong la carne asada nos divertimos nadamos en la alberca privada y de mi tío y en la noche dijimos no pues no vamos a caber aquí vamos a irnos vamos a regresarnos a la ciudad de mexico ya venimos disfrutamos y todo y ya nos regresamos y de regreso pasamos al centro de cuernavaca y había un espectáculo de semana santa de lucha libre no sé qué tantas cosas más había ahí está no la pasamos bomba la verdad es que si te empezara a contar todo lo que vivía ahí de en el centro de cuernavaca viendo chicas en el festival como un tipo que no era carnaval porque era semana santa precisamente pero estaba muy 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 divertido a la gente ahí echando trago divirtiéndose en la esplanada de ir del centro de cuernavaca y la verdad es que no la pasamos bomba no igual cuando salimos del estacionamiento salimos volados porque estaban los valet parking haciendo su negocio no y agarró mi cuate el chiva y dijo no vamos a darnos a la foca no les vamos a dar ni un centavo y vámonos y sacó el carro nos fuimos y bueno es una anécdota que que también se molestó mi primo porque no lo dejamos manejar más por seguridad porque como era nueva manejando no íbamos a dejar el volante a un novato en la autopista en la en la autopista de méxico cuernavaca entonces enojo mucho porque no lo dejaron manejar en la autopista pero pues por obvias razones no lo dejamos manejar en ese sentido ya llegando a la ciudad dijimos ya maneja lo que quieras ya no hay bronca no más maneja con precaución y ya venía bien enojado en su carro yo sé que a lo mejor suena mal esto que les decimos de que posee a su carro pero pero la seguridad y la enteridad de todos de alguien que estaba aprendiendo a manejar llevarlo a carretera no a lo mejor nos hubiéramos ido pero como eran vacaciones la autopista estaba muy muy transitada no sea lo mejor hubiéramos esperado un momento más más exacto para ir con él y que aprendiera a manejar en la autopista pero bueno esas son mis anécdotas ya no me prolongo más yo soy y nos vemos en otro blog y bueno gente como ya lo vieron hoy toca ver aquellas anécdotas de vacaciones que tuvimos yo escojo una de ellas que fue en el estado de puebla muy curiosa esta anécdota por el tema de que pues si para aquella época puebla un calorón de hecho creo que hasta la actualidad un poco más sin embargo a mí me encantaba viajar para ese estado por el tema de los helados y la comida obviamente era muy y los dulces también era muy llamativo para mí porque decir una bolsa de dulces un kilo o de dulces estos que eran bolitas de chocolate o también los bombones de chocolate a veces la llegaban a dar hasta te podía llegar a comprar dos kilos y te sobraba dinero entonces para que el tiempo o sea yo estoy hablando ya mínimo unos 8 años aproximadamente entonces la anécdota es por el tema de que había un parque cercas de del centro de puebla si no más me falla la memoria y siempre ahí siempre era de que todos los niños de todas las familias se iban a ir a poner a jugar y los padres obviamente ahí charlando sobre sus temas personales o llegando a ingerir un alimento y era muy curioso porque llegabas tú a ver de todo desde niños que llegaban y eran extrovertidos hasta niños que eran introvertidos e incluso niños que llegaban a tener esa capacidad de comercio desde ya un principio desde muy pequeños que te decían yo te doy tal cosa y tú me la cambias por tal o sea te aplicaban el trueque en todo el sentido de la palabra y era muy o sea ya analizándolo como una persona ya ocho o diez años después te pones a analizar y dices o sea había ahí muchos chicos que desde un principio ya daban cierto tipo de aspecto o caracterización de decir este joven es muy bueno para el comercio porque te regateaban te decían yo te doy tanto y tú me das tanto no que y si te doy tanto y tú me das tanto no sabes que te doy tanto y o sea te regateaban hasta que pues llegaban un punto en el que va órale ten pero te regateaba siempre y a otros niños que llegaban a directamente invitarte algo te invitaban que si traían un dulce te veían que tú estabas ahí te lo invitaban ten y tú no pues es que no traigo nada para darte no yo te lo vengo a dar a ti porque yo quiero no porque tú me lo hayas pedido no porque yo quiero entonces es muy curioso como ya en la actualidad lamentablemente eso se ha ido perdiendo pero esa es mi anécdota o sea ir a ese parque era en con era un un parque de diversiones literalmente en todo el sentido de la palabra en negras en letras mayúsculas negras y subrayadas porque ahí te divertía si tú veías a los padres y sin ninguna preocupación sin ningún miedo de que les ocurriera algo cosa que en la actualidad pues ya lamentablemente no puedo decir lo mismo sin embargo esa es mi anécdota viajar a ese lugar viajar a puebla un un lugar que este para aquel tiempo era muy hermoso y espero que para la actualidad siga siendo igual de hermoso y no haya perdido ese ese aspecto turístico visual y por qué no decirlo auditivo porque había mucha canción que se llegaban a colocar entonces pues esa es mi anécdota eso es lo que yo recuerdo y pues sin más peámbulo nos vemos hasta la próxima muchachos con ustedes estuvo marcos fenrir y cuídense protéjanse y nos vemos hasta la próxima adiós bueno esto fue todo en el gamer mex blogs del día de hoy yo soy dracon y nos vemos hasta la próxima sin antes decirte que te suscribas que le des like y que actives la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y vernos y seguirnos en la taberna del gamer en facebook en gamer mex youtube y gamer mex en la página de twitch y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices huevos chau